Durante cuatro días las calles de Ilche se llenarán de música, teatro, poesía, danza y pasacalles con la tercera edición de Ilche al Carrer. Se trata de una iniciativa que busca descentralizar la cultura y sacarla de las salas. En esta edición se ha batido récord de participación con 70 actuaciones y 500 artistas participantes. De forma paralela a los espectáculos, este año como novedad se ha querido incorporar también el arte con la iniciativa Escaparte. Más que un festival de artistas a la calle, que reivindicamos el uso de calle dentro de unas normas de convivencia y respeto con los vecinos y con los espacios. Y crear un evento en Ilche que hasta ahora no tenía un hueco y creo que poco a poco se va creando un espacio. Durante la tercera edición de Ilche al Carrer los ciudadanos podrán votar el espectáculo que más le ha gustado. En esta iniciativa han participado más de 50 voluntarios. Algunos son extranjeros que forman parte del Programa Europeo de la Concejalía de Juventud para ayudar a acercar esta actividad cultural a los turistas que nos visitan. El pasado año 15.000 personas asistieron a los diferentes eventos de Ilche al Carrer.